Me pareces un absoluto rastrero y egoísta. ¿Quieres una vida gris? Con horarios, reuniones, e-mails, una de esas rondas interminables que consumirán completamente toda tu lerajía, que te darán un mes de vacaciones para que tengas un espejismo de libertad. ¿Espejismo de libertad el que vas a tener tú cuando estés en la cárcel? ¿Por qué? Porque en mi trabajo ni vas a la cárcel ni te matan. La muerte es una palabra que, a priori, se refiere a todo lo que no existe. Y por otra parte, cuando estés muerto ya no recordarás que estabas vivo. Para esto me has hecho venir, ¿no? Para esto me haces venir y me dices que me quieres. ¿Cómo puedes decir que me quieres si te da igual que me maten? Lo que no quiero es que te mueras sin haber vivido. Te estoy poniendo sobre la mesa. Un salvoconducto a tu libertad. Los ladrones somos los auténticos libertadores. Y si alguna vez tenemos que pagar un precio por ello, lo pagamos. Es que el precio puede ser muy alto, papá. Porque cuando te pasan la factura tú no estás aquí, en un restaurante de lujo, tomándote una langosta. Es que no. Tú estás en una furgoneta de policía. Y tu vida, todo lo que tú has construido, se... Se esfuma. O peor, estás en un charco de sangre muerto. Como tu padre, como mi abuelo. Las cosas que de verdad son importantes en la vida, Rafael, salen caras. La rebeldía. La libertad. Los ideales.